bienvenidos bienvenidas amigas amigos mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí si estás aquí no es por casualidad ya te lo digo yo seguro que hay algo para ti vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera vamos a ver dos mensajes de los ángeles de los sueños para ti en el día de hoy luego voy a hacer una tirada a modo general y después la más importante la de la conclusión vamos a ver primer mensaje selenita activación espiritual estimulación esta carta que te ha salido es para incitarte a volverte más activo espiritualmente puede servirte de un cristal de selenita para estimular y equilibrar tus chakras utilízalo para limpiar cualquier energía bloqueada y negativa de tu cuerpo físico y etéreo esto aumentará tu conciencia a niveles más elevados de experiencia interior en los que podrás comunicar con los ángeles y con tus guías espirituales la selenita está igualmente como una varita mágica actúa igual que una varita mágica y su energía se extiende a todo el que entra en contacto con ella esta carta te está pidiendo también que seas claro de intenciones puesto que tus intenciones funcionan igualmente como una varita mágica acudirá tus pensamientos echarás mano de tus pensamientos más bien para que el universo pueda manifestarlos termina lo que has empezado necesitas avanzar en tu vida si has estado sintiéndote mal tu sanación física es inminente la segunda parte serpiente reencarnación liberación integración la serpiente anuncia un momento de transición durante el cual pasarás por los ciclos del nacimiento la muerte y la reencarnación aprovecha la descamación de lo viejo para avanzar hacia tu poder la sabiduría de la serpiente puede llevarte a plantearte en numerosas proyectos numerosas preguntas qué proyecto o relación necesito encauzar que tengo que cambiar liberar o descubrir para atraer nuevas oportunidades que necesito atraer a mi vida la serpiente representa la reencarnación bajo todas sus formas simboliza las enseñanzas y la información escondida así como la integración de las formas físicas y espirituales la serpiente de dos cabezas es la mensajera de la trascendencia una mezcla entre tu energía física y tu energía espiritual abre tu conciencia a la danza espiritual de las formas cósmicas cósmicas estudia aquello que llama más tu atención bueno pues estos son los mensajes de los sueños y comenzamos iniciamos tu consulta vamos con tu lectura general cambios rápidos pero a galope cambios inminentes cambios rapidísimos comunicaciones que te llegan que estás esperando una llamada de teléfono una comunicación importante te llega alguien del pasado también se comunica contigo temas de trabajo comunicaciones de trabajo pero todo muy rápido todo bastante rápido así que deja ya de preocuparte para esos pensamientos de miedo de angustia y de temor que lo que atrae a tu vida es angustia y temor y cosas negativas de acuerdo una llegada de dinero inesperada que te coge por sorpresa también personas que están haciendo cosas que no se deberían de hacer puede que te estén traicionando o te estén engañando ahora en la siguiente tirada vamos a ver más específicamente a qué nos referimos aquí nos habla de celebraciones en familia de acuerdo por lo tanto vamos a ir viendo poco a poco mucha carga mucha competencia y mucha lucha discusiones 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 en el ámbito laboral ayuda divina que llega ayuda mágica que llega vamos a ver vamos ahora con la tirada de la conclusión donde vamos a ver específicamente temas de trabajo y temas de amor un trabajo bueno que llega rápidamente en muy ya mismo ya mismo ya mismo como te dije comunicación llamadas telefónica y comunicaciones para el inicio de un nuevo trabajo o un cambio de trabajo por otro completamente diferente pero el tema de trabajo es fantástico porque hay comunicaciones hay cambios hay como te estoy diciendo cambios cambios importante te vas a ver en un puesto importantísimo de trabajo porque hay como un ascenso o un cambio de departamento algo algo que llega y te vas como a sentar a observar todas las cosas que vas a conseguir en muy en muy poquito espacio de tiempo te vas a ver rodeado también de cosas de cosas que vas a adquirir puede que te compres una casa y hagas un cambio de casa y observes bueno pues las cosas que vas consiguiendo te ves en esa posición de agradecer todo lo que estás consiguiendo y todo lo que llega a tu vida para algunos viene el inicio de unos trabajos cortos trabajos temporales trabajos con contratos temporales pero que vas a ganar un buen dinero te van a ofrecer buen dinero dinero a manos llenas también para algunas personas que haces también para algunas personas que haces algún tipo de inversión o transacción o compras o ventas viene entrada de dinero cuidado con algunas personas que os puedan estafar os puedan engañar en ese tipo de transacciones de compras y de ventas hay engaño aquí nos está hablando la carta de la familia que tenemos bueno pues reuniones en familia puede que hay un viaje que se va a organizar un viaje largo por avión en familia y que la pareja va a recuperar las ganas de estar juntos de amarse se va a renovar ese amor en pareja a través de este viaje porque va a ser un viaje muy bonito un viaje que va a cambiar muchas cosas en la relación de la pareja de los que estáis en pareja muchos volveréis si no convivís juntos volveréis con la idea de empezar una convivencia juntos este viaje va a ser un viaje fantástico algunos de los que estáis estáis en pareja ahora mismo que tenéis familia y que las cosas no avanzan tan rápido como a ti te gustaría que avanzasen hay un avance importantísimo porque aparte de que te he dicho que habrá convivencia también aquí para muchos es la petición de matrimonio continuamos consecución de metas y objetivos en el trabajo tus sueños se van a hacer realidad pero porque tú lo vas a hacer que se conviertan en realidad vas a conseguir vas a conseguir vas a conseguir muchas cosas tus sueños se hacen realidad algunos os vais a alejar de una situación como difícil como de una situación que nos está gustando porque hay una persona por ahí que para algunos puede ser trabajo puede ser un jefe que es la figura de un hombre autoritario una persona que le gusta tener a todo el mundo controlado y eso a ti te está fastidiando y es como que algunos vais a coger y os vais a dar la media vuelta porque vuestro equilibrio es mucho más importante que trabajar de esta manera dinero llega dinero que a lo mejor estáis esperando por alguna resolución de alguna documentación que estáis esperando y eso se hace efectivo eso se hace efectivo el amor llega para los que estáis sin pareja para los que estáis sin pareja llega un amor romántico maravilloso y muy bonito de alguien que va a venir de lejos a conocerte o que lo vas a conocer pero no es de tu mismo país es de otra nacionalidad y esa persona hace acto de presencia va a ser algo muy romántico y muy bonito y muy bonito entramos en una etapa mucho más gratificante mucho más exitosa se cierra se cierra un ciclo se abre otro nuevo es como que vamos a decir adiós a lo que ya no nos sirve para dar la bienvenida a las cosas positivas y nueva el sol resplandece de nuevo para ti la luz llega a tu vida los problemas económicos se acaban se acaban porque económicamente vas a estar bien algunos vais a tener así como alguna aventurilla por ahí sí sí alguna aventura así pero como que no se va a enterar nadie pero bueno algunos que tenéis pareja o estáis con vuestra persona especial o algo bueno pues va a haber ahí como eso una pequeña aventura que no va a ser nada más que eso y que tampoco va a tener trascendencia porque nadie se va a enterar bueno pues esto es lo que tenemos hay bastante movimiento y movimientos rápidos ya mismo en muy poquito espacio de tiempo en muy poquito muy poquito empiezas a ver los cambios te recomiendo que escuches que veas que hagas lo que te va a salir en el vídeo que te va a salir en pantalla que es un libro de decretos como decretar para que llegue la abundancia a tu vida a través de la metafísica que sabéis que es un tema que yo practico desde hace muchos años si te ha gustado el vídeo por favor me puedes dar un like suscríbete para seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz